Comprender la esencia del branding En un proceso de branding se puede llegar a diseñar no solo los elementos de un sistema de marca, sino también diversas aplicaciones. Por eso, la creación de marcas le permite al diseñador explorar su creatividad y mostrar su talento a través de diversas piezas y recursos gráficos. Sin embargo, muchos diseñadores e incluso estudios importantes olvidan que este no es el objetivo principal del desarrollo de marcas y que el aspecto visual debe ser una consecuencia de un proceso de análisis, investigación y exploración. Algunos estudios optan por entregar a sus clientes marcas con una gran complejidad a nivel visual, pero debemos preguntarnos ¿podrá nuestro cliente implementar y gestionar esa marca una vez que la etapa de creación culmine? Debemos recordar que muchas veces los clientes carecen de un diseñador entre su personal, por lo que las marcas muy complejas o que requieren de un conocimiento profundo del diseño gráfico pueden resultar imposibles de manejar, lo cual le genera al cliente pérdidas tanto a nivel económico como de posicionamiento. Más aún, en el espíritu de desarrollar marcas visualmente más impactantes, se suelen recomendar recursos de alto costo, como tintas especiales o materiales premium para el desarrollo de piezas. Aunque estos recursos mejoran el aspecto estético y cuando son bien empleados destacan determinados aspectos visuales, muchas marcas, especialmente los emprendimientos nuevos, se ven en dificultades para implementarlos, debido a su elevado costo o la dificultad adicional que implica su manejo en el proceso de producción. Por eso, antes de decidir desarrollar marcas complejas y utilizar materiales especiales, debemos preguntarnos, ¿tiene mi cliente la capacidad de implementar una marca con estas características? ¿Es esta una decisión coherente con el concepto de marca y no solo una decisión arbitraria a partir de nuestro propio criterio estético? ¿Es realmente lo más beneficioso para la marca? Considerar al cliente y sus necesidades durante el proceso de desarrollo de marcas es una parte fundamental de proveer un servicio responsable y profesional y ayuda a obtener resultados más más sostenibles y duraderos. ¡Gracias!